Por un presunto sobreprecio, en la compra de maquinaria por parte del gobierno provincial de Morona Santiago, personal de la Fiscalía Nacional vinieron a Macas este miércoles 8 de marzo para receptar la información que posee el colega de Radio Estelar del Cantón Sucúa. Después de rendir la versión, Vivar Gómez expresó... Realmente acá cumpliendo una labor ciudadana, digo yo, que está enmarcada en los derechos que expresa la Constitución en el artículo 61, numeral 5 y 2, el derecho a fiscalizar y ejercer el control político a nuestras autoridades. También está el artículo 204, que el pueblo es el mandante. Y por lo tanto queremos hacer, digamos, una participación activa en todo lo que se viene escuchando, respecto a la corrupción, a amarras, a información privilegiada. Y creo que hay que tomar la decisión, inclusive convoco a hacerlo de manera colectiva para que tenga trascendencia justamente algunos actos que las entidades públicas han venido generando en todos los procesos que tienen que ver con contratación pública. Y sí, he sido llamado por la Fiscalía para rendir mi versión libre respecto de un caso que se tocó hace mucho tiempo en los medios públicos a posiblemente un sobreprecio en la compra de maquinaria y volquetas por parte del Consejo Provincial de Morona-Santiago. Con ello, pues, hemos hecho una investigación al estar trabajando también en un medio de comunicación como es Radio Estelar y poder hablar con frontalidad, con propiedad, con capacidad de algunos aspectos que nos parecen no tan buenos para el colectivo, para los ciudadanos. Y en ese sentido hemos encontrado, digo yo, algunas situaciones que necesitan ser analizadas y hechos de investigaciones por los entes de control, en este caso la Fiscalía. Vinieron funcionarios de la Fiscalía desde Quito a tomarnos nuestra versión. Y lo hemos dado. Esperamos que ellos sigan el proceso correspondiente y de encontrar situaciones poco claras y beneficiosas para el pueblo de Morona-Santiago, pues, los involucrados en estos procesos puedan pagar, ¿no? De eso se trata, porque caso contrario quedaríamos como un acto de corrupción más y eso no está bien. Yo creo que los medios de comunicación y la ciudadanía en general debemos hacer lo que nos corresponde, ¿no? Lógicamente sin querer dañar la honra y el buen nombre de autoridades o de funcionarios, sino más bien con la verdad, con respeto en el marco de lo que dice la ley. Aquí estamos, ¿no? Dando nuestra versión, hemos hecho un análisis bastante concienzudo, hemos salido a la ciudad de Cuenca de Guayaquil a pedir proformas, hemos hecho un análisis de contratos similares, de instituciones similares, como es el caso del Consejo Provincial de Zamora-Chinchipe. Hemos comparado precios entre la compra que ellos hacen y la compra que hace el Consejo Provincial y hemos visto que, por ejemplo, en una cargadora de las mismas características hay una diferencia de precio de 80 mil dólares. Si compró cuatro el Consejo Provincial, es decir, gastó alrededor de 320 mil dólares más. Y entonces eso nos llama la atención y hemos pedido que la autoridad del Consejo Provincial y sus funcionarios nos expliquen por qué de esto. Y nos han dado más dudas que certezas en sus explicaciones. Entonces yo creo que la Fiscalía, que es un ente de control que tiene la obligación de hacer esta investigación, pueda de alguna manera hacer el trabajo que corresponde. Expresó que la Fiscalía General de la Nación llegó a tener conocimiento de esta denuncia por una entrevista que Vivar Gómez realizó en Radio Estelar a Wilson Cabrera, colega que también indaga el mismo tema. Bueno, porque en una entrevista realizada al compañero Wilson Cabrera en Radio Estelar, de una u otra manera la Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de esto, ¿no? Y ellos fueron los que de una u otra manera empezaron a hacernos los contactos. Y por ahí se parece que en la Fiscalía de Morona-Santiago los procesos estos que deben hacerlo de oficio no camina con celeridad o como esperan a los ciudadanos. Entonces se ha pedido que haya otros fiscales a quien corresponda hacerlos para que de una forma imparcial y como corresponde hagan las investigaciones sobre este caso. Vivar Gómez espera no tener que seguir hablando de casos de corrupción con las nuevas autoridades electas. Yo espero no seguir hablando de corrupción. Lamentablemente esto es la comidilla de todos los días, no solo en mi cantón, en la provincia, sino a nivel del Ecuador. Y parece que los políticos realmente no toman conciencia de que están causando un incumplimiento de derechos hacia los ciudadanos. Yo creo que, espero crear conciencia de esto. Y de la única manera es exigiendo a los entes de control realmente hagan su trabajo para, con las sanciones de acuerdo a la ley, pues, se castigue a los involucrados en actos de corrupción y se pueda recuperar sobre todo los dineros, ¿no? De eso se trata. Espero que haya eso para que los políticos que están y que van a estar estén conscientes que habemos ciudadanos con los ojos puestos en estos procesos para ver si no cometen tantos actos de corrupción. La plata alcanza si no se les roba. Miguel Alfonso Parra. ¡Exprésate! Morona Santiago. Morona Santiago. Morona Santiago.